Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Continental porque Continental rediseña el interior del furgón Volkswagen T2 o Kombi o Bus o Zamba como quieran decirle y anticipa su visión del Caravan Inc. y bueno, como sabemos sobre la base de la mítica furgoneta T2 Continental de Volkswagen, crea un concept que anticipa su visión acerca del Caravan Inc. de los años siguientes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Continental rediseña por completo el interior de la mítica Volkswagen T2 y presenta un concept llamado Ambience Tree en un habitáculo futurista que anticipa su visión de lo que podría ser el Caravan Inc. el Caravan Inc. para los años siguientes, todo fue modificado, la superficie, suelo, techo, asientos con la mirada apuesta a la sostenibilidad. Los nuevos materiales se basan en materias primas recicladas y renovables que permiten crear superficie, calidad y muy agradables al tacto. Algunas calefactables es lo que dice Continental. Bueno, también un diseño acorde basado en la elegancia y que crea un interior moderno y acogedor. Bueno, se trata precisamente de crear un habitáculo que ayude a los pasajeros a trabajar pero también a relajarse. Se prescindió de botones e interruptores dado que las funcionalidades que permite el Ambience Tree son siempre intuitivas, por lo que no existen controles permanentes visibles dado que el modo apagando las funciones de la superficie son invisibles. Bueno, otro aspecto bastante cuidado hace referencia a la luz y al sonido interior para crear una atmósfera bastante acogedora. Bueno, los materiales están realizados a través de métodos de impresión funcionales que pueden generar calor en segundos y también son autolimpiables. Poseen una alta resistencia a la abrasión e incluso se reparan por sí mismos ante pequeños impactos. Continental también tuvo muy presente la conducción autónoma dado que cuando sea posible la máquina sea mucho más confortable y modular dado que se pasará el tiempo que antes dedicábamos a conducir de manera más lúdica. Esta tecnología va a permitir un rediseño completo del puesto de conducción dado que el conductor ya no podrá concentrarse todo el trayecto en la dirección, aceleración o frenado. Por eso Ambience Tree también ofrece áreas de trabajo y relajación cada una con su propio enfoque tanto en diseño como en materiales. En la última instancia la conducción autónoma va a conducir a una mejora de los interiores de los mismísimos vehículos que será más atractivo visualmente con superficies que van a ofrecer una experiencia áptica basada en el tacto. Aparte de eso las diferentes actividades se van a mejorar con funciones de estado de ánimo como la luz y el sonido en lo que Continental denomina como el tercer espacio. Bueno, la personalización también es una de las características del Ambience Tree dado que la técnica de fabricación basada en la impresión 3D permite varias posibilidades hasta ahora inviables con los métodos de fabricación actuales. Se presenta de esta manera gran cantidad de opciones cuando se trata de adaptar los vehículos a los requisitos individuales de los mismísimos compradores. Se trata de actualizar los interiores con funciones nuevas y sorprendentes y garantizar la conectividad. Bueno, con tecnologías desarrolladas por Continental como la Steinu que se podrá traducir como mantenerse nuevo. Se crean superficies más resistentes a la suciedad, fáciles de mantener y más robustas que nunca. Esta tecnología ayuda a que el material permanezca y se vea como nuevo por más tiempo. Se emplea por ejemplo el asiento del conductor, la mancha ya no son más un problema. La superficie es duradera de bajo coste y además es respetuosa con el medio ambiente. Otra superficie dentro de este vehículo utiliza la tecnología LIFE que ofrece una transpirabilidad excepcional, es decir, permite el paso del aire y el vapor de agua y crea una sensación suave excepcional, permite un control pasivo de la temperatura y ofrece el aspecto y la sensación de cuero real. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.